No estáis, sí. Punto rojo. Sabemos, cereco. Bien, retiro, p Candy used. Uno, dos, uno, dos. Uno, punto azul. Sabemos, too. fuerte, listo la liga, listo lejos muere fuiste, listo fuerte, listo con todos juntos, azul y mi, fuerte, fuerte vamos a ver junto a todos a todos, vamos a ver ¿verdad? ¡Muerda! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Nos puntos de un abrazo!